¡Feliz tuyo! 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 Estoy llamando pero no tengo... Estoy llamando y me lo he hecho. Ya, pítele, sea bromao. Ya. Ya. ¡Pues apropi! No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaay! ¡Bravo, bravo! ¡Ay! Que se pasa un chaco, dos fijas, mayas y queda. Vamos a decir que yo me voy. ¡Ay! ¡Ay!